¡Hola, Fabri! ¡Hola! ¿Cómo andan? Hoy traje a alguien en posta. Sí. El otro día, esto es así, yo hoy le voy a pedir por favor a Diego Golombek, nuestro invitado del día de hoy. Diego, ¿cómo estás? Que no me dejes mentir, yo el otro día lo conté al aire, que el plan A de este programa para hacer la columna de ciencias fuiste vos. ¡No! Me lo dicen a cada rato, ¿eh? Una vez que justo no me encontré donde me estaba bañando. Entendemos que la oferta quedó lejos del cachet y bueno. ¿Qué va a ser? Tercera marca, no estaba mal. Igual fuiste el plan B, tampoco es que no fuiste el D, ¿entendés? No, no, sé que fui el C. No es que fuiste, seguimos buscando. Y fuiste el plan B de Diego Golombek, ¿no? De, no sé, la presidenta de la Comisión de Ciencia del Congreso, de Cámara de Diputados, por ejemplo. Una vez invitan a Mariano Zingman a una charla a Tandil. Mariano Zingman dice que no puede ir, le dice a Diego. Diego dice que no puede ir, le dice a Pedro Beikinstein. Pedro Beikinstein, ¿me dice a mí? Yo dije, che, ¿me invitas a Tandil? Cuando yo, yo no sabía todas las historias. Claro. Cuando yo llego allá, feliz, yo qué sé, me recié. Sí, en realidad queríamos, y me cuentan toda la historia. Y dije, no, ¿a qué me invitar? Último eslabón. Dame un salamín. Fondo de hoyo. Si no saben de qué estamos hablando, Diego es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad. Igual que vos, ¿no? ¿Vos también se hiciste biológico? Sí, yo soy, hice el doctorado en Medicina. Hicimos el doctorado en Medicina, los dos, somos los biólogos. ¿Ves por qué? Nosotros, o sea, el scouting lo habíamos hecho bien. Está perfecto. Sabíamos que lo que queríamos, es investigador superior del CONICET, fue presidente además de la Sociedad Argentina de Neurociencia, y autor de varios libros como La Ciencia de las Buenas Ideas, Las Neuronas de Dios, y la ciencia es eso que nos pasa cuando estamos ocupados haciendo otras cosas. Te voy a blanquear esto, Diego. Yo tengo un problema con el sueño, muy heavy, y no es que no puedo dormir, sino que duermo muy poco. Y entonces, empecé a escuchar muchas voces que me decían que eso estaba muy mal. ¿Por qué está muy mal? No, la pregunta es cómo estás durante el día, para definir si está muy mal. Muy, muy, con mucho sueño. Bueno, entonces está muy mal. La verdad que lo veo. Perdió el pelo, por ejemplo. A ver, hay un consenso de que el mínimo de sueño para adultos es de siete horas. No estás durmiendo siete horas, por lo que me contás. No de corrido. Y no, tiene que ser corrida. Nosotros somos bichos diurnos y evolucionamos para estar siete horas a la noche guardados o en oscuridad, durmiendo. Entonces, si no les pasa eso, al día siguiente estás de mal humor, estás somnoliento, tenés más accidentes, menos productividad, y te enfermás. Si es crónico, te enfermás más. Por eso es que es tan importante el sueño. En tu defensa, no lo sabemos hace tanto tiempo. El sueño era como un lujo. Y si podés, dormís unas horas y si no, tenés que ir a laburar o tenés que levantarte. ¿No hace tanto tiempo cuánto? Esto de que el no dormir bien te enferma te diría 20 años. 20 años y sobre todo... En términos de historia es nada. Nada. Pero los últimos 10 empezamos a entender un poco el rebote que hay de no dormir y lo que pasa durante el día. ¿Te enferma quiere decir que te predispone a tener algunas enfermedades o hay algo que directamente esté vinculado con la fase del sueño? Glucosa, porque durante el sueño si realmente estás durmiendo bien y en oscuridad, metabolizas bien. O sea que la comida hace lo que tiene que hacer y no se queda dando vueltas la glucosa por ahí. Por lo tanto, te predispone muchísimo a la diabetes, a la obesidad. Si dormís con la luz prendida, también pasa lo mismo. Si dormís con la tele prendida, te engorda. La tele prendida del tercer temporada de lo que estás mirando, eso engorda. Entonces, hay trastornos metabólicos, hay trastornos inmunes, tenés más propensión a infectarte. Si no dormís bien, o sea, mismo virus, persona que duerme bien, persona que no duerme bien, la que no duerme bien tiene mayor probabilidad de infectarse. No quiere decir que se vas a infectar, obviamente. Faro, y vos métete cuando quieras. Sí, primero tengo que decir que Diego es el número uno indiscutido en un área muy específica de la neurociencia, pero muy central. O sea, no es que estamos hablando solamente con una persona que divulga excelentemente bien, que tiene un montón de libros, sino que a nivel científico es recontraíper, megasólido, que ganó premios internacionales. Así que es un lujo tenerlo cerca, así que no es que va a contar un tema que él maneja de forma divulgativa, sino que publica y publica excelentemente bien, lo cual es un lujo tenerlo en la Argentina. Ahí son eso. Pero es verdad, es realmente cierto. Digo, esta situación del sueño, ¿es independientemente de las edades o hay determinados momentos en los cuales el sueño es mucho más problemático? Es independiente, pero cada edad tiene su problema. Ok. Primero, los bebés. Los bebés, aunque no parezca, son humanos, pero el sueño no es muy humano. Hay algunas proporciones raras de su cuerpo, después se van acomodando. Se van a cabezas grandes, pasan cosas raras. Y no son bichos que duermen de noche y están despiertos de día. Son bichos que se despiertan y se acuestan cada dos, tres horas y es perfectamente normal. Si la casa está bien, si el ambiente es adecuado, de a poquitito se va armando este ciclo que se llama circadiano, que de día están más despiertos, de noche más dormidos. Los pibes más chiquitos son los que mejor están. Te diría, los pibes de la primaria, salvo extremos, son los que tienden a estar bien. Pero algo pasa en la pubertad. Cuando entras en la adolescencia, tu reloj biológico, que es un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es, se retrasa. Se retrasa, no sabemos bien por qué, tiene que ver con las hormonas de la pubertad, pero no sabemos exactamente por qué. Pasa algo con el cerebro en la pubertad, ¿no? Pasa de todo. Pasa de todo. Se pierden millones de neuronas y hay algo que se llama podado neuronal, que Fabri lo cuenta mucho cuando habla de educación, que perdés millones de neuronas y es normal. Las consecuencias son lo que pasa en todo adolescente, ¿no? Pero con el sueño pasa que todo ocurre más tarde. Es natural que un adolescente, una adolescente tienda a hacer todo más tarde. Todo muy lindo, pero al día siguiente hay que ir al colegio. El colegio empieza a las siete y media y ahí se pudre todo. Realmente el sueño en la adolescencia es un desastre. Es el momento de que estoy atravesando con una adolescente de trece años, literalmente es eso. Exactamente. Se levanta muy temprano y no le da sueño a la noche. Entonces por ahí se levanta a las seis cuarenta y cinco mi hija y por ahí son, a veces duerme conmigo, a veces duerme en la casa de la madre y por ahí son las once de la noche, once y media. Me dice, che, Paco, ¿cómo andás? Yo acá viendo una peli. Chateando, sí. Claro. Eso es por una cuestión biológica y obviamente una visión cultural. Los adolescentes hacen todo más tarde porque somos rebeldes los adolescentes. Recién hablaste del tema escolar, algo que hablamos cuando Diego vino hace poco a mi podcast a salir del evento, hablamos justamente de esto y una de las cosas que me llamaron la atención es las escuelas arrancan muy temprano, el horario escolar arranca muy temprano e incluso cuando se quiso extender el horario escolar para el turno de mañana se lo quiso extender para más temprano todavía. A las siete, exactamente. En la primaria que igual es grave y los pibes a las siete son unos zombies y tienen razón en ser zombies. Claro. No es natural para ellos levantarse tan temprano y encima no es ponerse a la luz. En gran parte del año a las siete de la mañana no hay luz. Con lo cual no está bueno eso y eso requiere políticas específicas sociales, etcétera. Y eso se sabe hace bastante. A mí lo que me llama la atención es, bueno, ponele que no lo podemos correr por una cuestión de la organización de la ciudad de los padres y los trabajos, ¿sí? Pero dentro de la escuela ¿se podría hacer algo? Claro que sí. Acuérdense lo que era primera hora de matemática. O escuelas con aulas muy oscuras sin ventanas o en ventanas ahí arriba una hora de una chiquitita. Una tentación a la siesta era. La siesta permanente. Pero tienen razón los pibes ahí. Entonces, dentro de la escuela los turnos son algo que se viene manejando desde Comenio el que inventó la pedagogía. Los turnos tienen que durar tanto y no, no necesariamente. La hora cátedra son 40 minutos, ¿no? La hora cátedra son 40 depende de en qué caso. A veces son 45 a veces son 50. Y a veces son dobles. Nuestro expande atención y no necesariamente es todo eso. Hay un experimento no sé si lo conocen de un tal Ballarini que demuestra que cuando vos estás hecho pelota y no podés más la sorpresa en el aula hace que fijes más la memoria. Bueno, eso es porque realmente después de 40 minutos nadie presta atención. ¿Qué sería eso, Fabri? Bueno, sorprenderte hay una ventilación mental a través de la curiosidad es algo que aprendimos pero que está naturalmente en la evolución. De hecho, lo aprendimos de los roedores donde observamos que cuando se sorprendían aprendían más y cuando lo llevamos a los humanos y yo lo llevo a las escuelas las escuelas dicen claro que sí o sea, obvio que sí esto ya lo sabíamos el tema es que no lo institucionalizamos nos cuesta mucho por lo menos a mí llevar este contenido científico recontrafianzado con muchísima con muchísima ciencia por detrás a decirle a las escuelas che, corre el horario hace tal cosa las escuelas les cuesta optar entonces ahí es cuando por lo menos a mí desde mi lugar me frustra mucho hacer investigación para el sistema educativo cuando el sistema educativo no escucha o no ve o no quizás lo tiene ahí porque correr las aulas correr los turnos hacerse preguntas hace un tiempo yo hacía experimentos en escuelas para sacar ese paper en escuelas primarias entonces yo le pedía a las personas de escuelas primarias que casi siempre la misma maestra que dé distintos temas que me pase la grilla y que me diga cuándo da matemática todas las maestras estaban distinto entonces digo nadie se puso a pensar si eso influye o no bueno, no y cuando alguien se pone a pensar es difícil llevarlo a la práctica por eso acercar lentamente el ambiente académico las evidencias a las escuelas y al ámbito educativo es clave y ese rol lo vienen haciendo con muchísimos proyectos pero pese a eso no logramos hacer esas modificaciones esa voz que ahí te digo esa voz que escuchan es la de nuestro científico de la familia que es Fabio Ballarini y está Diego Golombek hoy nuestro científico invitado entonces con qué se tendría que arrancar digo en la cuadrícula escolar y en general como en qué mood tenés que salir del sueño te ponés a hacer un análisis la nafta del reloj biológico es la luz con lo cual al principio lo que tenés que hacer es ver luz si pudieras estar afuera no es lo ideal para hacer ejercicio pero sí para estar afuera y si tenés que hacer ejercicio los pibes van bien con eso el momento ideal para ejercicio es a la tarde para casi toda la gente de hecho los récords olímpicos ocurren después de las 5 de la tarde lo que pasó ahora en los Juegos Olímpicos porque el cuerpo está mejor preparado pero si a la mañana podés exponerte a la luz salir a una vuelta por el patio si querés hacer ejercicio adelante es mucho mejor que estar frente al pizarrón en un aula oscura viendo matemáticas tendrían que hacer la educación física yo quiero ir a otro tema porque me dan ganas de hacerte 400 preguntas que es el tema de pantallas celular evidentemente entre el 2010 y el 2017 hubo un montón de modificaciones a nuestra conducta y lo estamos viendo en los papers no fue la pandemia no fue un montón de cosas estamos viendo qué es eso cómo alteró o cómo altera y si hay forma de cambiarlo las pantallas son la luz mala la luz mala no es la del campo vio allá don Zoy está ahí lejos es la de todo el mundo se lleva a la cama nadie se va a dormir solo te vas a dormir con el celu con la tablet con la tele o lo que fuera pero por qué digo esto porque son pantallas LED pantallas de un tipo de luz que es la que lamentablemente y por casualidad te diría excita estimula mayormente al reloj biológico y le dice es de día negro seguí de largo entonces te llevas la tablet a la cama el reloj dice che es de día está todo bien aguantás una hora más dos horas más y después comprimís el sueño claro con lo cual habría que exiliar a las pantallas del dormitorio al menos reducirlas exilarlas es muy difícil pero no necesitas una tablet no necesitas el teléfono prendido ahí al lado si vos necesitas algún estímulo para calmarte o lo de fuera escucha un podcast pone audio si querés que eso no jode tanto al reloj biológico las pantallas son una porquería para el sueño Diego quiero avanzar en la relación de dos cosas que a veces están vinculadas y a mí me da sensación que a veces no que son el cansancio físico y el sueño no siempre que estás cansado tenés sueño hay veces que estás cansado y tenés sueño pero no te dormís totalmente cuál es el link entre esos dos términos la pregunta principal es por qué dormimos la respuesta la primera que te viene a la cabeza es dormís pues estás cansado y como bien decís no es así a veces haces mucho ejercicio físico y no dormís más o estás al pedo todo el día no haces nada y no dormís menos no es solamente para descansar que dormimos dormimos por dos fenómenos dos mecanismos uno es que se acumula cansancio a lo largo del día efectivamente y otro es que el reloj biológico te dice che ¿te acordás que vos eras un bicho diurno? ya hay oscuridad tendrías que ir a la cama con lo cual es la combinación de las dos cosas si vos estás muy cansado pero el reloj no te dice es hora de ir a la cama te va a costar mucho dormir y si vos estás muy poco cansado y el reloj le dice al cuerpo che tendrías que ir a la cama y no estás los músculos no te están pidiendo colchón y es la combinación de esas dos cosas pero hay una relación obviamente que el cansancio tiene que ver con esto y la fatiga que se va acumulando a lo largo del día te hace que te equivoques cada vez más que tengas problemas que manejes horriblemente mal así como tendríamos que decir obviamente si bebiste no conduzcas si no dormiste tampoco conduzcas que haya un dormidor designado idealmente y eso quisiéramos hacer una campaña importante eso es muy parecido al estado de tener sueño y estar medio borracho es lo mismo el desempeño cognitivo te da exactamente igual de mal mirá eso explica muchas cosas eso es increíble porque estamos acostumbrados a que bueno no sé te agarran en el control de alcoholemia y te sacan el auto pero si te agarran el mal dormido no te hacen nada no hay test y sos peligroso también manejando y durante mucho tiempo las automotrices intentan buscar formas de ver si es el movimiento de los ojos si es la caída pero no hay una forma muy eficiente de poder lograrlo Diego yo quería preguntarte sobre tema hormonas y hombres y mujeres vamos a tener que dividirlo medio así es cierto que las mujeres tendrían que dormir un poco más que los varones por los ciclos hormonales o algo que determine que sea distinto o es por igual las hormonas sexuales que no es que sean distintas en hombres y en mujeres hay más en unos que en otras y en otras que en unos pero no es que unos tienen algo y otros tienen otra cosa inciden sobre el reloj biológico pero no tienen una incidencia directa sobre la cantidad de horas de sueño las mujeres en general tienden a dormir un cachitito mejor un cachitito más y un cachitito mejor pero tienden a quejarse más de problemas de sueño con lo cual la sensación de sueño no es tan buena en las mujeres por más que duermen apenitas mejor voy con una perdón voy a usar una palabra que quizás no la tengamos tan asimilada pero para mí es como una utopía aguinaldo siesta es más o menos parecido si lujos un lujo que es la siesta quizás en muchas ciudades que nos están escuchando tienen el momento de siesta en mi vida es parte central o sea me quedo con lo que me dijo Diego de que no es lo mismo dormir de corrido pero por mi estructura laboral sobre todo es central todos los días pero cuánto de siesta cuánto hay que dormir en qué momento una siesta de tres horas es reparadora o es la muerte ni ahí ni uno ni otro pero te deja peor la siesta que garpa es lo que se llama la power nap en inglés la siesta poderosa es una siesta corta 20-30 minutos salvo obviamente que duermas horriblemente mal a la noche y duermas muy poco claro pero eso debiera ser ocasional ocasionalmente una buena siesta de dos horas no se le niega a nadie pero no puede ser algo crónico lo crónico debiera ser dormís tú 7 idealmente 8 horas a la noche y es muy lógico y muy natural que a las 2 de la tarde te caiga la alerta y no tiene nada que ver con lo que comiste no es que te bajaste tres cajas de ravioles hay una caída de la alerta a esa hora que podés sobrellevarla exponiéndote a la luz te da un booster ahí de un ratito o durmiendo poco 20 minutos 30 minutos es lo ideal o al menos descansar ese ratito y eso en el laburo debería ser como algo que mejore la producción porque no se motiva eso o en las universidades donde los alumnos o en las escuelas que están 8 o 6 horas porque no estamos contando esto para que en vez de tomarte media horita para comer tomate media horita para no hacer nada para descansar en Japón había siestarios para los trabajadores hay siestarios para los trabajadores o bien hay la posibilidad de que te duermas un rato en tu escritorio ok pero hay siestarios ahí los que más la pegan es el jardín el nivel inicial claro la siesta de los pibes es muy natural después se acaba en primer grado nada cuando pagás la escuela sentís que te están estafando un poco ¿viste? vamos a decir escúchame puede ser que te esté pagando una fortuna para que mi hijo duerma y para que me des esas galletitas no yo esas galletitas porque después cuando llegue a casa es un torbellino a mí me convendría más que duerma cuando está acá pero claro tiene cierto sentido igual vos un poco lo que planteás de que descansemos más es un poco antisistema porque cuando estamos durmiendo no estamos produciendo nada o sea cómo además de la concientización cómo se puede hacer para que haya como un cambio de paradigma en esto porque la definitiva es que si vamos a descansar no estamos generando no estoy de acuerdo estoy todo lo contrario primero dormir no es apagarte para dormir hay que prender áreas del cerebro hay que prender cosas y sigue maquinando la cosa por eso a veces te despertás con una gran idea porque algo pasó a la noche pero el argumento principal es que la productividad del día depende del sueño de la noche y eso está medido le podés poner números a esto acabamos de terminar un laburo con amigos economistas con Walter Sosa Escudero y otros más poniéndole un número a cuánto le cuesta a Argentina los problemas de sueño y le cuestan alrededor del 1,3% del PBI un fangote en la teclada ¿cómo está medido eso? sale clip vos lo que haces tenemos un número de más o menos cuánto duerme la gente en Argentina menos de lo que debiera y hay correlaciones de otros modelos de otros países de eso en qué te implica en ausentismo laboral que la gente llega más tarde accidente de trabajo y baja de productividad incluso también con salud pues si vos dormís bien te curas antes si estás internado en terapia intensiva y te apagan la luz a la noche salís antes de terapia intensiva porque te permitieron esa oportunidad de sueño entonces el dormir se traduce en mejor productividad y eso es lo que tenemos que contar a la patronal no es que queremos que la gente esté vaga sino que esté más productiva eso justo te quería preguntar estamos hablando de la cuestión del sueño como algo vinculado al bienestar personal tiene que ver con estar mejor cada uno pero también con el bienestar de la sociedad totalmente y esto no entra en la lógica patronal cuando te evalúan productividad te quieren que labures más que durante esas horas labures más generen más cantidad de laburo pero no te están diciendo descansa mejor y no hay políticas desde las empresas desde los lugares de laburo y demás para fomentar el buen descanso está entrando muy de a poco esto desde muchos lugares fíjate en Francia acaba de salir la ley de que no tenés que contestar no estás obligado a contestar nada después del laburo y eso es ocio es tiempo para vos y es tiempo de buen descanso la reducción de la jornada laboral hace que la gente esté más productiva por todo lo contrario estás menos horas pero laburas mejor con lo cual de a poco está entrando y sobre todo las empresas están muchas con un área de bienestar o una dirección una oficina de bienestar para la gente ¿te han convocado a alguna empresa? sí por suerte sí de unas cuantas al laboratorio para entender cómo entra el sueño en el bienestar el bienestar no es solamente las relaciones humanas comer bien hacer ejercicio también es el descanso y de a poquito está entrando y no es por buena gente no es por altruistas es porque garpa porque realmente te vuelve más productivo y más concentrado en lo que haces Fabriz ¿te quedó alguna? sí primero quiero que hacer una reflexión y que Diego me ayude en la semana pasada falleció Melina Furman iba a mencionarlo está bueno que cuentes quién era una reflexión me parece que todos tenemos que saber quién era Meli a Meli la conocí hace 30 años vino a mi laboratorio en la facultad de medicina a buscar laburo a laburar en neurociencias terminó trabajando en el laboratorio donde Fabri hizo su doctorado el mejor laboratorio de memoria que hay en Argentina que en ese momento estaba en la facultad de medicina pero seguimos muy en contacto todo el tiempo cuando terminó biología Melina se dedicó a enseñanza de la ciencia se hizo un doctorado en la universidad de Columbia en Nueva York brillante y volvió y la rompió cambió la forma de enseñar ciencia no en Argentina en Latinoamérica en muchos lugares del mundo de hacer de hacer experimentos de hacer curiosidad de pensar cómo cambiar un poco y aprovechar las ganas que tienen los pibes de hacerse preguntas estuvo en muchos ámbitos dio un montón de charlas TED estaba en el ciclo Aprender de Grandes en Baikal en la universidad de San Andrés inventó una forma de enseñar a enseñar ciencias la verdad que una mujer brillante y tremendamente dulce la extrañamos muchísimo pero nos dejó un legado extraordinario Diego gracias por haber venido un placer creo que quedaron 60 millones siempre que lo escucho tengo ganas de quedarme hola de preguntas era él es Diego es así es Diego la semana que viene viene Fabri bajarle un level a las preguntas le pido mil disculpas es lo que hay Fabri te queremos Fabri a vos también te queremos mucho te esperamos la semana que viene chau chau quédense ya volvemos la fuerza del mejor país